¡Porteros del mundo! Apaguen la tele porque aquí va el resumen anual de pifias, fallos, errores, desaciertos, cantadas, disparates varios. Sí señora, el tema está así, ¿qué le vamos a hacer? El abanico es mundial, tenemos turcos, tenemos checos y por supuesto griegos, nicopolidis, esta sección anual no se entiende sin él. Aunque el fenómeno 2008 es sin duda el milanista Selko Kalach, ¡qué pedazo de crack! Tampoco desmerece Jaskelainen del Bolton, ¡muz! ¿Y este malabarista que encontramos en la liga holandesa? Aunque hemos empezado fuera no se crean que en casa también los hemos tenido y de todos los colores. En primera y también en segunda. Pero el colmo lo encontramos en segunda B, gol de un portero con cantada del guardameta rival. Esto sí que es corporativismo. ¡Gracias!